Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía, yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Un caballo blanco y negro con una estrella en la frente y un vestido de lunares para que yo pueda verte y no dejar de mirarte. Ay, quiérame con alegría, amame, porque la vida se pasa pero ya no vuelve. Y beberemos del amor que es una fuente, nos amaremos en silencio y buscaremos un lugar para querernos tú y yo. Las malas lenguas que hablan siempre dicen lo que quieren, te dirán que no te quiero, que te vayas y me dejes. Porque de ti sienten celos, yo te quiero, vida mía. Como a nadie había querido, no hagas caso a lo que digas. Yo quiero un hogar contigo y vivir toda la vida. Y quiérame con alegría. Porque la vida se pasa pero ya no vuelve. Y beberemos del amor que es una fuente, nos amaremos en silencio. Y buscaremos un lugar para querernos tú y yo. Vamos a querernos mucho, con amor y alegría. Siempre. No. iving. No.